Hoy te voy a hablar de las enzimas digestivas. ¿Qué son y para qué sirven? Y es que alguna vez te has preguntado cómo procesa nuestro cuerpo los alimentos que comemos. De hecho, ¿tienes problemas digestivos? ¿Las digestiones no te están sentando bien? Porque todo esto puede estar relacionado con lo siguiente. Y es que vamos a hablar de la importancia de las enzimas digestivas, los diferentes tipos que existen y cómo cada una tiene una misión especial en tu sistema digestivo. ¿Sabías que hay enzimas que se especializan exclusivamente en descomponer las grasas, las proteínas o los carbohidratos? Además, te voy a contar cómo puedes apoyar su función a través de la alimentación natural. Y en caso de necesitar suplementación de enzimas digestivas, ¿cuáles son las mejores opciones? Pero antes de empezar, entra al canal de Regenera de Telegram. No es una opción, es una necesidad. Porque vas a disfrutar de sorteos, consejos exclusivos y eventos privados y descuentos. Es la mejor comunidad del mundo para vivir de forma saludable. Haz clic en el enlace de abajo y únete ahora. Y no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar un comentario con tus dudas. Y si quieres que hablemos de algún tema en concreto, déjalo también en los comentarios. Vamos allá. Las enzimas digestivas son moléculas esenciales que aceleran la descomposición de los alimentos y facilitan la absorción de nutrientes en nuestro organismo. Estas enzimas, presentes en el tracto digestivo, desempeñan un papel vital en la digestión y asimilación de los alimentos. Existen diversos tipos de enzimas digestivas especializadas en la descomposición de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Además, de la mejora de la digestión, las enzimas digestivas también pueden prevenir trastornos digestivos. Y es que cuando las enzimas digestivas se alteran, se producen problemas digestivos como, por ejemplo, la indigestión, el hinchazón, los gases, diarrea o mala absorción de nutrientes. Además de afectar a la cadena de digestión provocando otras alteraciones y patologías, como por ejemplo, podrían ser intolerancias. Estas enzimas se encuentran en diferentes puntos del sistema digestivo, como por ejemplo en la boca, en la saliva, las secreciones gástricas, las secreciones intestinales, la bilis y el jugo pancreático. Cada tipo de enzima se encarga de descomponer un tipo específico de nutriente, como he dicho antes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. De esta manera, las enzimas digestivas descomponen los alimentos en moléculas más simples y más digeribles para facilitar su absorción en el intestino. Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de enzimas digestivas. Por ejemplo, las amilasas, que son las enzimas digestivas encargadas de descomponer los carbohidratos. Estas enzimas descomponen los hidratos de carbono complejos en moléculas más simples, como por ejemplo son los azúcares y almidones, y esto va a facilitar su absorción. Las amilasas se encuentran presentes en la saliva y en el jugo pancreático. Por otra parte, tenemos las proteasas. La descomposición de las proteínas en aminoácidos es llevado a cabo por varias enzimas digestivas, incluyendo la pepsina en el estómago y las proteasas en el jugo pancreático. Estas enzimas ayudan a descomponer las cadenas de proteínas complejas en unidades más pequeñas que pueden ser absorbidas y utilizadas por todo nuestro cuerpo. También tenemos las lipasas, que son las enzimas digestivas encargadas de descomponer las grasas. Estas enzimas desempeñan un papel crucial en la digestión y absorción de las grasas en todo nuestro cuerpo. Ayuda a descomponer los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, facilitando de nuevo su absorción en el intestino delgado. ¿Cuáles son los beneficios de tener nuestras enzimas digestivas en buen estado? La primera, mejora tu digestión y absorción de los nutrientes. Al acelerar las reacciones químicas involucradas en la digestión, las enzimas ayudan a descomponer los alimentos de manera mucho más eficiente, evitando problemas como la indigestión, el malestar estomacal o la sensación de pesadez después de comer. ¿Te suena esa pesadez después de comer? Además, previene trastornos digestivos. Al facilitar la digestión y absorción de nutrientes, ayudan a mantener el equilibrio en el tracto digestivo y a prevenir problemas como el estreñimiento, la diarrea, la acidez estomacal o la inflamación intestinal. Otra función clave es el aporte de energía. Y es que gracias a su descomposición, nuestro cuerpo puede obtener los alimentos esenciales para su funcionamiento óptimo. Esto básicamente se traduce en un aumento de energía, una mejor vitalidad y un mayor bienestar general. Quizás te estás preguntando qué alimentos contienen ya enzimas digestivas. Y es que al incorporar estos alimentos ricos en enzimas digestivas a tu dieta, puedes promover una digestión saludable y asegurarte de obtener todos los nutrientes necesarios de los alimentos que consumes. Por ejemplo, la piña contiene bromelaina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas. El mango contiene enzimas como la milasa y las lipasas, que ayudan a la descomposición de los carbohidratos y de las grasas, como te he comentado antes. Las manzanas o el tomate contienen pectinasa, la enzima que descompone la pectina, una fibra que mejora la digestión y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Por otra parte, las verduras de hoja verde, como las espinacas y las acelgas, son ricas en enzimas como la catalasa y promueven una digestión saludable. O por ejemplo, el aguacate, que contiene lipasa, una enzima que digiere las grasas. El plátano, que contiene amilasa, una enzima que digiere los hidratos de carbono. O por ejemplo, los productos lácteos fermentados, que contienen enzimas naturales que ayudan a descomponer los azúcares de la leche y mejoran la digestión de los lácteos. De hecho, siempre recomiendo incluir en nuestra dieta alimentos fermentados. Y si queréis que hagamos un vídeo o un directo específico, déjamelo en comentarios aquí abajo. ¿Y qué pasa si queremos añadir suplementos de enzimas digestivas? ¿Para quiénes están recomendados estos suplementos? Pues básicamente para personas que quieran aliviar los síntomas digestivos asociados a la deficiencia de enzimas o a la alteración de las mismas. Son muy útiles en los trastornos digestivos como las úlceras gástricas o las úlceras duodenales. También en malas digestiones, cuando tenemos eventos fuera de casa que pueden provocar ardor, hinchazón, pesadez, gases y un largo etc. También para aquellos que sufren de intolerancias o de sensibilidades a algunos alimentos. Y por supuesto también para personas que sufren insuficiencia pancrática, exocrina o personas que no pueden producir suficientes enzimas. Y en caso de inflamación intestinal, como por ejemplo en casos del síndrome del intestino irritable y también para el SIBO, la proliferación de bacterias en el intestino delgado. Y la pregunta es ¿Cómo tomarlas? En general se suelen tomar minutos antes de las comidas o durante las mismas. Lo más importante es elegir una marca que ofrezca calidad en el producto, ya que todas las enzimas no son iguales. De hecho te voy a dejar aquí abajo en los comentarios qué enzimas digestivas recomiendo cuando tenemos una alteración o queremos mejorar nuestras digestiones. Y si queréis que profundicemos más en el tema, déjamelo también en comentarios. Y si os gustan estos vídeos y los directos de Regenera, os van a gustar aún más los cursos, ponencias y summits de Regenera Prime. Accede a la mejor plataforma de cursos de salud y a un contenido único por una pequeña cuota de suscripción. Explora, aprende y mejora tu vida y tu salud desde hoy mismo. Por último, espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle likes y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Accede a nuestro grupo de Telegram y si tienes alguna duda puedes dejarla en comentarios y te voy a responder pronto. Hasta la próxima.